El Corridones Todo el mundo se le cuadra al checo De verdad sincero, todo un caballero Para el legionario la familia es lo primero Saben que es buscado por los güero Siempre fiel al jefe del sombrero En la mesa grande tiene un nuevo al guardado Y al de del desierto en el calor dejó un legado Hay el mexical y el sanfamado Ahora Culiacán lo tiene el mayo Tiene entre maestras para el contrabando Defende testigo y que siga la matabando Pasa el tiempo y más sigue ordenando De la vieja escuela trae de palo Varias aventuras y varias pisteadas Tiene como anoteña y alegra con su desvelada Tiene amistades muy pesadas Como el sed de la bolsa terciada Siento que tranquilo, Dios que no la cuaje Varios a vos llevo ya siente gozo, coraje Con el hippie tiene un buen blindaje Su palabra es su mejor linaje